Y ahora tenemos el gusto de saludar al congresista no agrupado Carlos Anderson, quien nos atiende por la línea telefónica. Congresista Anderson, tenga usted muy buenas noches, gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Un gusto. Bueno, congresista Anderson, usted respalda el oficio que ha enviado el presidente del Congreso, Alejandro Soto, a la presidenta Dina Boluarte, para, diríamos, rechazar estas expresiones que ha formulado justamente en este programa el ministro de Economía, José Arista, en el sentido de que los congresistas votan por temas como el retiro de las AFP, por una cuestión populista o proyectándose ya hacia el próximo Congreso para ser senadores. ¿Cree usted que ha hecho bien el presidente del Congreso en enviar este oficio? Yo lo que le diría al presidente del Congreso es no me despierta, compadre. Bueno, sinceramente me parece finalmente ridículo. Mira, en el Congreso de la República le decimos vela verde a los ministros cuando es necesario. ¿Sí? Y nadie se ha quejado. Entonces, me parece, la verdad, innecesario y una muestra de la soberbia del poder del Congreso hoy día que ante un ejecutivo débil, ante un ministro de Economía débil, siente que tiene que callar la boca, ¿no?, por decir verdades en general, ¿no? Yo puedo estar en acuerdo, en desacuerdo con el ministro, pero tiene todo el derecho del mundo de expresar su opinión. Ahora, resulta interesante que cuando el señor Julio Velarde, presidente del Banco Central, dijo algo muy parecido porque dijo que eran populistas, cosas por el estilo, yo no lo vi al señor Soto escribiendo nada, pero claro, se trata en este caso del poderoso presidente del Banco Central, de la gente. Entonces, nada, creo que es sencillamente una muestra más de la debilidad del Ejecutivo y de la soberbia que conduce a la mesa directiva. O sea, a ver, si lo he escuchado bien, para usted, esa actitud de mandar un oficio es una ridiculez, ¿eso es lo que ha dicho? Sí, claro, me parece ridículo, innecesario y una muestra de soberbia. Porque, a ver, si no me han escuchado bien, lo vuelvo a decir, ¿ya?, claramente. En el Congreso de la República, cuando hablamos de los ministros, lo criticamos, se le dice vela verde, ¿ok? Los ministros tienen también el derecho de expresar su opinión, ¿no?, y de repente hasta calificar de su trabajo. Entonces, ¿por qué nos vamos a quejar?, ¿por qué nos vamos a sentir así maltratados? Como pareciera ser la impresión que da esa carta. Ahora, yendo a la opinión... Y yo estoy señalando, perdón, Carlos, estoy señalando además algo que me parece rarísimo, ¿no? O sea, porque lo mismo lo dijo el señor Velarde, cuando estuve en el Congreso de la República. Claro. Y nadie se quejó. El señor Soto no sacó ninguna carta ni nada por el estilo, ¿no? Pero ahora sí que lo puede hacer. Ahora, yendo a las declaraciones del ministro de Economía, ¿usted cree que efectivamente, no todos sus colegas, pero muchos de ellos, han votado tomando en cuenta intereses políticos, o sea, proyectándose hacia el próximo Congreso para buscar ser diputados o senadores? ¿Comparte su opinión del ministro Arista? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es clarísimo. Hay algunos que han opuesto, ¿no?, han tratado de obstaculizar, digamos, esta medida, pero después, cuando dicen, bueno, ok, la ciudadanía está toda encaminada en ese sentido, habrá que votar en ese sentido. Es una, digamos, movida política, ¿verdad?, de ser motivada por un tema político, no por convicción. Y en todo caso, mira, el ministro si yo no estuviera de acuerdo con el ministro, ¿ok?, el ministro tiene el derecho de dar su versión, su interpretación de los hechos. Punto. Yo defiendo ese derecho. Cada quien expresarse como mejor piense, ¿no? Claro, pero ¿cree usted que fue el momento oportuno para decirlo? Porque, a ver, se podría generar aquí, o yo creo que ya se ha generado, no en gran nivel, ¿no?, pero sí al menos un roce entre Poder Ejecutivo y Legislativo. O sea, todos tenemos derecho a opinar, pero hay que buscar el momento adecuado también para hacerlo. ¿Cree usted que fue...? Seguramente no ha sido muy inteligente desde el punto de vista político, ¿ok? Ya, de acuerdo. Pero eso no puede generar que el presidente de un poder del Estado, porque eso es, señor Soto, presidente de un poder del Estado, sienta que tiene que callarle la boca a un ministro, o que opina algo que no le... Claro. A ver, pero sí, ¿se ha generado ese conflicto para usted o no? No hay ningún conflicto. Aquí hay, sencillamente, una que tú... Este... Mira, es soberbia el Congreso porque sabe que tiene un Ejecutivo débil. Débil. A mí, acuérdate de los ministros de Economía, pues, de hace unos 10 años, ¿no? Este... Fuertes, poderosos, porque pertenecían a gobiernos que tenían, pues, más solides que la que tiene el gobierno de la señora Bolván, que existe simplemente porque esta misma mayoría le da a sus temas. Muy bien. Bueno, congresista Anderson, como siempre, muy agradecidos por su gentileza de atendernos esta noche. Muchas gracias. Muy buenas noches. El congresista Carlos Anderson, no agrupado, estuvo con nosotros y ahora saludamos a José Cueto, integrante de la bancada de Renovación Popular, sobre este mismo tema. ¿Cómo está, congresista Cueto? Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Encantado. A ver, usted cree... Le hago la misma pregunta que le hice a Carlos Anderson. ¿Cree usted que hizo bien el presidente del Congreso en enviar este oficio a la presidenta y rechazar expresiones del ministro de Economía, José Arista, en el sentido de que usted y los parlamentarios, obviamente, no todos, pero ¿un buen número de ellos ha votado por el retiro de las AFPs porque quieren ser senadores? No, no, la verdad es que, mira, esas expresiones creo que se las escuché al ministro de Economía, me parece. Un poco desafortunada. No ayuda, ¿no?, en la labor que uno trata de hacer, de mejorar las relaciones con el Ejecutivo. Creo que fueron no muy atinadas, ¿no? Ahora, el señor Soto normalmente, no lo ha dicho varias veces, que él, cada vez que hay ese tipo de cosas, él se rechaza a encargar de salir, ¿no? No sale a la prensa, pero sí, bueno, manda sus cartas, ¿no? En este caso, lo que ha manifestado es un malestar, ¿no?, de su parte y él, como el presidente del Congreso, por las expresiones que no son reales, ¿no? Creo que lo que, lo que se hizo cuando se votó por la, por el retiro de las cuatro IT, Sí, exacto. obedecía, obedecía básicamente a un pedido de mucha, muchísima gente que con el problema económico que hay y con todas las idas y venidas que han habido con las AFT, ha finalmente terminado en esta ley, ¿no?, para retiro de las cuatro IT, ¿no? Creo que es la sexta o séptima, séptima retiro que se hace. El congresista Anderson, su colega, acaba de decirnos hace minutos que ese oficio del presidente del Congreso no ha sido una actitud ridícula de parte del señor Soto. ¿Usted comparte su opinión? No, para nada, no es la opinión del señor Anderson que no comparto. Él no tiene por qué poner adjetivos a cualquier tipo de acción que tenga en este caso el presidente del Congreso porque de una u otra manera es la cabeza del Congreso. Uno no puede estar de acuerdo con lo que ha hecho pero de ahí a adjetivar de esa manera. No creo que a él tampoco le gustaría que cualquier opinión del señor de Carlos Anderson salga con otros congresistas a ponerle adjetivos y a tratar de minimizarlo. Creo que a nadie le gusta. No estoy de acuerdo con esa actitud. Entiendo. ¿Y usted cree que efectivamente hay congresistas que votaron porque quieren ser senadores? ¿Votaron por el retiro de las AFPs? ¿Quieren ir al programa? Mira, lo que sí te puedo decir y que lo dije públicamente en otra entrevista que a raíz de lo que está sucediendo desde hace mucho tiempo que muchos, muchos, no todos, muchos congresistas no asisten al Congreso, no van a las comisiones, no iban al Pleno a pesar de que había un retroceso en los días miércoles pero bueno, se respeta la voluntad de la mayoría. No, muchos de ellos están normalmente en campaña. Ya están en campaña. Muchos no van, no participan, se cuelgan de la virtualidad pero igual muchas veces estando en la virtualidad o se les ve ahí la foto, no participan. ¿Y a usted cómo le consta que estos parlamentarios ya están en campaña? Mira, de algunos yo creo que sí porque las actitudes que tienen que están yendo de un lado para otro inclusive en zonas que no son de su, no son de su región, pero que están de una u otra manera llegando a hacer actividades con gente de diferentes zonas que no son medios pero bueno, están ahí participando y haciendo representación en diferentes lugares. Ya. Si tú lo lees como que estuvieras en campaña, a mí por lo menos y en mi opinión me da la impresión de que estuvieras en campaña, por eso lo digo, me da la impresión. ¿Qué congresistas avisa usted que hacen eso? No me pidan nombres cuando te los voy a dar. ¿Por qué? Usted siempre ha sido una persona muy directa. Porque no, porque yo tendría que estar en... Eso es como aspetivar a otra persona. A mí no me consta de la persona que yo te puedo decir Juan Pérez, no, porque lo veo que va y acá salta de una provincia a la otra, se reúne con la gente, le arman ahí, ni si ni están hablando y todo. Cuando la función de representación está bien para las provincias o yo mismo puedo ir a otra provincia a ver algunos temas específicos, pero no pues para como se llama normalmente el año de su cualidad. Entonces, no me pidas que te dé un nombre de los que yo veo y que creo, pero es mi percepción, para que después salga ahí un lindo titular que llega a la gente está y yo tendría que preguntarle a Juan o a Pepe o a quien sea y decirle ¿estás en campaña? Sí, sí, estoy en campaña, como hay algunos que ya han lanzado su candidatura por ahí, abiertamente, entonces, bueno, sí se puede decir está en campaña para el 16, pero si no, no, entonces lo que yo percibo y muy diferente que yo te pueda decir, fulano está. claro, pero entonces, insistiendo en la pregunta, ya que están en campaña, como dice usted, ¿no cree también que justamente han votado, por ejemplo, por el retiro de las AFPs, por el retiro de la CTS, justamente porque de esta manera tratan de identificarse con la población y aspirar al próximo Congreso o llevar eso como una especie de caballito de batalla para llegar al Congreso próximo? Bueno, entonces, en este caso estamos hablando de más de 90 congresistas que han votado a favor de uno y en el caso de las AFPs de más de 100 que están en campaña, según tu óptica, que no es la mía. No, 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 le estoy preguntando, yo no sé si si está en campaña no quiero... Simplemente me repito, tomo como base la declaración que ha hecho el Ministro de Economía, y también lo que usted dice que ve congresistas que ya no van a los plenos, no van al Congreso y usted considera que están en campaña. En base a esas dos premisas es que le pregunto sobre la votación, sobre la motivación que ha tenido para votar. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra, absolutamente, porque los trabajos que han hecho en las diferentes condiciones, principalmente Economía y la otra que la han movido y varios temas relacionados a ese constituyor la Comisión de Trabajo, que son comisiones que han trabajado esos temas durante meses, durante meses, con días y venidas. Cuando sale un proyecto de ley no se hace de la noche o de la mañana, demoran meses en hacerlo. Y hay mucha gente que podemos estar en contra al principio en un proyecto y que después cuando tú escuchas las razones, el proyecto de la situación, los motivos, tienen razón y apóyacete, pero no porque esté pensando en el 26. Lo veo no en mi caso y creo que muchos tampoco. Bueno, congresista José Cueto, como siempre, muy agradecidos por su participación en RPP. Muy amable. Gracias, Carlos. Buenas noches. Un abrazo. A usted también. El congresista José Cueto de Renovación Popular y ahora tenemos al parlamentario Américo Gonza de Perú Libre. ¿Cómo está congresista Gonza? Bienvenido a las cosas como son de RPP Televisión. Muchas gracias. Buenas noches, estimado Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos en discusión con varios de sus colegas sobre este oficio que ha enviado el presidente del Congreso en donde expresa su malestar a la presidenta Dina Boluarte por expresiones del ministro de Economía José Arista. No sé si usted ha tomado de vida cuenta de ello, ¿no? En este programa hace un par de días dijo el ministro Arista que varios congresistas han votado seguramente por el retiro de las AFPs porque quieren llegar al próximo Congreso, ¿cierto? Una medida populista para así ganar votos y llegar a ser senadores. En primer término, usted comparte la declaración del ministro Arista, ¿cómo la calificaría? La rechazo totalmente al igual que el presidente del Congreso y los demás miembros del Congreso de la República. El ministro no puede calificar nuestro trabajo en tanto él como ejecutivo la constitución señala que tiene que acatar lo que el Congreso dice, lo que el Congreso emana, lo que el Congreso da. Es una mala práctica ya de este ejecutivo de estar observando las leyes que damos acá en el Parlamento. Bueno, si él quiere ser Congreso también tiene libre porque puede postular, él más ha sido gobernador regional y sabe lo que es cuando uno es elegido por voto popular. Entonces, aquí en el Congreso lo que hemos hecho en este caso específico de las AFPs a la que se ha referido es escuchar a la población en su conjunto que estaba pidiendo que en vez de que ese dinero se lo lleven las AFPs es que ellos lo puedan gastar ahorita en esta crisis económica. Usted dice que el Ministro no puede criticar decisiones del Congreso. Eso no es así, el Ministro puede hacerlo. Cualquier Ministro puede criticar de manera democrática una decisión del Congreso como así el Congreso puede criticar de manera democrática una decisión del Ejecutivo. Por eso, y reitero, estamos en democracia, ¿no? Bueno, puede criticar pero no adjetivizando, no señalando que nosotros estamos en campaña, que queremos los votos para el Senado, ¿no? Creo que allí se le ha ido un poco la boca al Ministro, ¿no? Y lo que ha hecho el Presidente del Congreso es defender el fuero del parlamentario al cual nosotros apoyamos, por supuesto. Congresista Gonza, le pido por favor que nos espere un minuto porque... Ah, no, vamos, seguimos entonces. Seguimos entonces, disculpe usted, Congresista Gonza. Seguimos con la conversación. ¿Usted cree que esta situación ha generado un conflicto entre dos poderes del Estado, entre Ejecutivo y Legislativo? No, no, no crisis ni conflicto, sino que creo que cada quien debe saber qué lugar le corresponde en la Administración del Estado, ¿no? El Ejecutivo tiene que ceñirse a cumplir las normas, ¿no? En todo caso, si ellos no querían, no les parecía, debieron observar esta ley y no salir a adjetivizar. Aquí, este Ejecutivo, muchas leyes observa y de ahí las sacan ellos por decreto legislativo. Por ejemplo, la ley de expulsión de transgénero que yo impulsé lo observaron y luego de ahí sacaron un decreto legislativo haciendo lo mismo, ¿no? Pero no solamente el Ejecutivo tendrá su motivo para observarla y, ojo, esa atribución constitucional del Ejecutivo observar normas del Congreso. O sea, está dentro de sus facultades, pero el congresista José Cueto también, por ejemplo, ha dicho, hace unos días, lo ha reiterado el día de hoy, que él cree que ya hay parlamentarios que están en campaña porque no van a las sesiones, no van a los plenos, están en otras regiones diferentes a las cuales pertenecen o de las cuales son originarios. ¿Qué piensa usted? Mire, bueno, de repente el congresista Cueto como es de la región de Lima no le hace mucha necesidad de viajar, pero por lo que somos de las regiones tenemos que viajar porque la gente no reclama. Por eso existe una semana de representación. Entonces, en ese sentido, pedir que los congresistas no viajen es incumplir parte de nuestro reglamento, ¿no? Pero que atendamos a la población, que escuchemos sus necesidades, que busquemos solucionar a su problemática no es estar en campaña, justamente es parte de nuestra función de representación como bien lo señala la Constitución en nuestro reglamento. ¿Usted tiene como aspiración llegar al próximo Congreso, señor Gonza? Yo específicamente no, lo que yo estoy haciendo ahorita es trabajar lo más que pueda. ¿No quiere ser diputado, no quiere ser senador? Eso todavía creo que es muy prematuro evaluar, hasta el momento yo no he decidido eso, lo que estoy haciendo es trabajando duro en este tiempo que me queda. No, ni siquiera eso. Nosotros, como ustedes sabrán, hemos votado en contra de esta Cámara de Senadores, porque creemos que en el 2018 la gente no votó a través de un referéndum, no estuvo de acuerdo y si queríamos cambiar debería hacerse a través de otro referéndum. ella está, ¿no? Y a ver, ¿a usted no le gustaría ser senador o diputado? Yo soy de la idea que debemos darle siempre la oportunidad a los jóvenes, ¿no? Yo ya tuve una oportunidad y me gustaría que otros jóvenes también tengan la misma oportunidad. Yo he criticado a los ingresos sabios de la política que quieren eternizarte en los cargos y no podría ser lo mismo. Muy bien. Congresista Gonza, muchas gracias. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted. Muy bien. El congresista Américo Gonza de Perú Libre estuvo con nosotros. 7 y 48 hacemos una pausa.